¿Te imaginas un mundo sin palabras y un mundo sin buenas canciones? Bienvenidos, hijos del rock and roll Bienvenidos, hijos del rock and roll Bienvenidos, hijos del rock and roll Vamos juntos a su Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos a su Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Me asomo a la ventana de esta chica de ayer Jugando con las flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Mi cabeza la vuelcas persiguiéndote Déjame, no juegues más conmigo Esta vez, en serio te lo digo Tuviste una oportunidad Yo digo salta, salta conmigo Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Yo digo salta Seré tu amante bandido, bandido Corazón malherido, seré tu amante cautivo Vas a un privado adorado enemigo Corazón malherido, me perderé en un momento contigo por siempre Seré tu héroe de amor